¡Muy buenas gente! Bueno, aquí estamos con Boombits y vamos a ver a ver si soy capaz de robar un poquito de oro porque lo vengo necesitando para mejorar mis tropas, ¿vale? Ahora que ya he subido el nivel de cuartel general, digamos que me permite, he subido también la armería y me permite mejorar una serie de tropas. Entonces me gustaría sobre todo mejorar el matón, que es la tropa que utilizo de escudo, es la primera que quiero mejorar para que le aumente la salud y luego probablemente la otra tropa que más uso es la azúcar, con lo cual, bueno, pues también la quiero mejorar en este caso más interesado en el ataque que en la vida que le sube, que bueno, pues 7 puntos más de vida tampoco creo que vayan a ningún lado. Entonces, necesito robar 400... bueno, necesito robar mucho oro, no creo que me dé tiempo en este vídeo, pero bueno, vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad posible. El ejército que vamos a utilizar es el típico básico que utilizo yo de zucas y matones y que bueno, utilizo yo y utiliza mucha más gente, o sea, es un ejército muy común y muy habitual y digamos que es bastante intuitivo de utilizar, ¿no? No es para nada complicado. Entonces, a ver, si estamos buscando oro, realmente lo que necesitamos aquí son rivales, que sean débiles, preferiblemente, o sea, personas reales y que tengan acumulado mucho oro, ¿vale? Este, por ejemplo, no tiene casi oro acumulado, pero bueno, es que también es un rival muy pequeño. Vale, voy a atacar porque así me llevo su metal, que me puede venir bastante bien. Entonces, el ataque lo voy a plantear por la izquierda, ¿vale? Por aquí, por donde están reparando la metralleta esta. Voy a romper este cañón, este otro cañón y este otro cañón no me va a disparar hasta muy tarde, con lo cual de ese nos ocuparemos más adelante, ¿vale? Esta torre sí que me va a incordiar un poco y, si puedo, con la cañonera, de hecho, la pienso matar. Así que, venga, vamos a atacar la base y a ver si no pierdo demasiadas unidades. Entonces, primero de todo, lluvia de misiles por aquí. Los trabajadores estos que construyen edificios son súper resistentes porque aunque les caigan cosas encima, no mueren, ¿sabes? Son inmortales, ¿no? Vale, y el otro lo vamos a tirar aquí un poquito en medio a ver si también afecta a la torre. Lo que pasa es que, claro, lo he tirado tan en medio que al que no ha afectado ha sido el cañón, que es el que me interesa que afectara. Vale, con uno muere, me quedan siete. Con siete puedo intentar disparando exactamente en el medio. Pensé que se iban a romper los dos edificios. Bueno, se han quedado casi, casi. Entonces, vamos a soltar todo por aquí, ¿vale? Que vengan aquí todas las unidades aquí a la esquina. Cuando se acerquen bien a la esquina, las voy a dirigir al lateral, ¿vale? Ahora de momento no las está disparando la torre, con lo cual no estoy preocupado en absoluto. Dejo que se acerquen las zucas y ahí, una vez que se han acercado las zucas, que vengan todos a la zona que a mí me interesa, ¿vale? Ahora sí que la torre parece que estaba disparándome. Espero que no dispara ninguna de mis zucas, porque entonces me voy a enfadar. Vale, genial. Vale, y desde ahí ya que se pongan a romper todo lo que quieran, ¿vale? Las zucas sí que es posible que se queden por delante, pero solo va a ser temporalmente, hasta que vayan avanzando el resto. A ver, en cuanto pueda... Bueno, la torre no la voy a eliminar, fíjate. Voy a centrarme en eliminar el cañón, que es lo que tengo que eliminar, porque va a ser la siguiente defensa que más me va a incordiar. Así que cuanto antes la elimine mejor, ¿vale? Ya está eliminado, de manera que ahora ya lo único que me queda es llegar hasta el ayuntamiento, porque no creo... Bueno, el ayuntamiento, el cuartel general, no creo que vaya a tener ningún problema. Así que voy a ir dirigiendo todas las unidades que se pongan bien en primera línea de batalla, porque están ahí un poco dispersas, un poco distraídas, y voy a curarlas. Y ahora, en cuanto acaben con el mortero, yo creo que ya las dirijo a que vengan a por esa torre, que acaben con la torre de francotirador, y ahora ya que se pongan solo a disparar al cuartel general, ¿vale? Voy a inmovilizar a estas torres de aquí. Ese cañón también está disparando, eso es una mala pata, porque me va a matar a lo mejor algún matón. Pero bueno, vale, pues ya está, facilito. O sea, ataque envolvente, digamos, vamos por un lateral, y luego al final llegamos al cuartel general por uno de los laterales, incluso casi por atrás, bajas, se tienen muy pocas realmente, bueno, he perdido dos unidades, o sea, algo bastante aceptable, y lo que pasa es que el botín no es muy allá. De todas formas, es complicado encontrar a gente que tenga mucho más botín, porque... Ya estamos hablando de que, hombre, para robar la cantidad que necesito, que son 400.000, es muy raro que me encuentre con una persona que tenga toda esa cantidad de oro en su cuenta. Con lo cual, bueno, pues de momento nos conformamos con esto, ¿vale? Me vale 5 diamantes acelerar el ejército. Mientras tanto voy a mirar a ver qué estatua me han sacado. Daño de tropa más 9. Vale, daño de tropa más 9, eso no está mal, teniendo en cuenta que yo tengo aquí una que hace salud de tropa. Esta es solo de la salud, no del daño. Vale, no sé si quitar alguna de las que tengo. Energía de cañonera, recompensa de recursos... La verdad es que no sé si merece la pena quitar alguna. ¿Qué es mejor? ¿Que tengan daño o que tengan salud? A ver, salud más 8. Y esta es daño de tropa más 9. Nada, esta no la quiero. Voy a reclamarla para que me den el cristal de magma. Y así cuando pueda, pues ya me haré una obra maestra. Y ya podré con eso ya ver a ver qué hago. Voy a crear de todas formas otra para tenerla luego. Y venga, vamos a ver. El ejército, a este le quedan 5 diamantes. Bueno, pues venga, vamos a apagar los 5 diamantes, las narices. Y vamos a buscar a otra víctima. A ver si encuentro a alguien. Me gusta atacar a los que tienen un nivel menos que yo porque es que es tan fácil atacarlos. Vale, este tiene 29.000. 29.000 no está nada mal. Lo que sí que estoy viendo es que tiene por aquí el cabroncete. El chino este se ha escondido. Las defensas aquí detrás de los árboles como para que no las veamos. Y eso me molesta porque luego me despista. Vale, venga, vamos a atacarle. En este caso yo creo que lo mejor es entrar por el lado derecho. Dado que hay poquitas defensas por ahí, podemos entrar, acumular mucha energía para la cañonera y con la cañonera luego ya reventarle. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a matar este cañón, voy a matar esta torre de francotiradores que son un poco los edificios que hay por aquí. Dando por saco y también además aprovecho y limpio toda la zona de minas. Vale, porque las minas, ahí he soltado dos cuando quería soltar solo una, me parece. Bueno, no, pues me habían hecho falta dos, con lo cual no está mal tirado tampoco. Vale, así con la lluvia de misiles que he hecho también aprovecho y limpio toda esa zona de minas que pudiera haber. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos empezar a hacer nuestro ataque. Soltamos todas por la esquina y que vayan entrando casi que, bueno, que primero maten la metralleta esa que va a ser de lo primero que se encuentren y luego ya sí que las mando exactamente aquí a la esquina. Para que el ataque sí que venga ya más frontal, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que maten a esa metralleta, a la grande, los otros están matando ahí haciendo el idiota. Vale, y ahora ya sí que me voy a traer a todos hacia este lado para que empiece nuestro ataque desde ahí, ¿vale? Y bien, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir matando aquí cosas para que no nos estorbe después. Por ejemplo, este cañón puede morir, ¿vale? Ahí se ha quedado un tris de vida, pero bueno. Vale, luego vamos a matar también, yo creo que al otro cañón al que está escondido ahí detrás de los árboles no es necesario matarlo, con lo cual yo creo que con esto ya más o menos podemos ir funcionando. Vamos a ver a ver si se despeja lo de la lluvia de misiles. Vale, genial. Y con la lluvia de misiles voy a tratar de eliminar la torre de francotiradores, esa que haya ahí, para que no haga daño a mis tropas. Bueno, se ha quedado casi, casi. Con lo cual yo creo que le damos un golpe más para no perder tropas y listo. Vale, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ahora me voy a traer a mis tropas simplemente aquí al lateral, lejos del fuego de ese mortero, que se alejen todas y desde ahí yo creo que puedo disparar sin ningún problema al cuartel general del otro, ¿vale? Voy a bloquear, digamos, todas sus defensas durante un momento y es el tiempo suficiente para destrozarlo. Vale, no sé si he tenido alguna baja por aquí, porque mientras estaba por aquí soltando apoyo con la barcaza, he quitado el zoom, digamos, de la otra parte, no he tenido bajas, con lo cual genial. Disculpad que lo haga así, normalmente juego con el zoom completamente quitado, pero cuando grabo vídeo el problema es que si no, me da la sensación de que en los vídeos las imágenes salen demasiado pequeñitas, ¿sabes? Los muñequitos, entonces, pues prefiero hacerlo así, quitar todo el zoom y jugar sin zoom. O sea, perdón, jugar con el máximo zoom para que veáis los muñecos grandes. Entonces, bien, bueno, pues vamos a ver a ver si consigo atacar a alguno que tenga más dinero. De momento, bueno, pues, o sea, va aumentando mi reserva de oro, pero tampoco mucho, ¿vale? Porque es que estos están más pobres que yo casi, con lo cual es complicado así que seamos capaces de conseguir algo. Pero bueno, lo que sí que estoy ganando son un montón de medallas. La verdad es que no sé cuánto es mi récord, pero bueno, la verdad es que me estoy acercando bastante. Bueno, este va a ser otro candidato, 30.000 de oro, sigue sin ser mucho, pero bueno, ya salgo, con lo cual, ya salgo por lo que podemos atacar. Así que venga, vamos a ello. Y vamos, en primer lugar, yo diría que... La verdad es que he pasado demasiado rápido la pantalla de exploración y no he mirado bien de qué nivel eran las defensas, pero bueno. Bueno, yo siempre quito los cañones lo primero, porque los cañones hacen un daño brutal a los matones y la verdad es que es la forma más fácil de perderlos. Con lo cual, lo mejor yo creo que es eliminar cuanto antes a los cañones para que luego a partir de ahí ya todo el ataque, digamos, sea un ataque más rodado o más sencillo, si se prefiere la palabra, ¿no? Entonces, vale, por aquí ya tengo todo más o menos despejado, voy a ir disparando aquí algunos misiles para que no se me olvide destruir ese cañón, ¿vale? Ya se queda prácticamente, bueno, prácticamente muerto, de hecho, lo puedo matar ya. Y así ya dejamos zanjado, cañones fuera, y ya una vez que tenemos los cañones del otro eliminado, pues ya podemos empezar con nuestro ataque, ¿vale? Entonces, vamos a soltar matón, matón, zucas, matón, zucas y más zucas. Venga, y vamos al tema. Los lanzallamas parece que no, pero a lo tonto es una defensa bastante buena, ¿eh? Porque fijaos el daño que le ha hecho al matón y todavía sigue quemado, con lo cual sigue recibiendo daño, aunque el lanzallamas ya haya muerto. O sea que, bueno, que al final a lo tonto el lanzallamas parece que no, una defensa de salpicadura, que no hace mucho daño, no sé qué tal. Ojo, ¿eh? Que los lanzallamas sí que hacen bastante daño por segundo, el problema es que tienen muy poco alcance. Pero daño sí que hacen, ¿eh? O sea, al final acaban haciendo pupita. Bueno, aquí nos vamos acercando. ¡Hala! Que tengo aquí una cantidad de misiles que puedo ir soltando, con lo cual voy a ir reventando todas las defensas del otro. Pues total, si puedo y es gratis, no veo por qué no iba a hacerlo. Voy a reventar la torre que hay ahí atrás. De hecho, los voy a traer a todos a que destruyan la torre, esta que hay aquí. Voy a soltar aquí una pequeña curación para que se curen todos. Y ahora que están todos más fuertes que el roble, vamos a bloquear eso ahí y a traerlos todos a que vengan a matar al cuartel general. Bueno, fácil. Creo que no ha habido tampoco ninguna baja en este ataque, con lo cual... La verdad es que es un ejército súper cómodo, porque lo diriges muy bien a tu antojo, lo vas manejando por toda la aldea, los matones cubren a la perfección a las zucas si los mueves bien. De manera que, bueno, puedes atacar todas las veces que quieras, porque ya habéis visto, en uno que he perdido dos unidades y realmente se puede atacar sin estas dos unidades. Y si no, bueno, pues cinco diamantes, la verdad es que... Fijaos yo la cantidad de diamantes que tengo, que no gasto ni compro ni nada aquí, pero de los propios que te salen cada vez que entras al juego, al final a lo tonto, entre eso y los logros, si no te los gastas en nada, vas acumulando una buena cantidad de diamantitos con los que puedes hacer cosas. Bueno, este tiene bastante oro, el problema que tiene este jugador es que todos los edificios están por aquí y claro, aquí es de donde se saca la energía para la barcaza, con lo cual, eso es un problema. Eso es un problema. No sé si jugármela, no sé si jugármela porque claro, el que esté en todas las defensas juntas no me gusta, no me mola nada. No me mola absolutamente nada. Esos morteros son de buen nivel. A ver, voy a buscar más jugadores, ¿vale? Soy un poco cagado. Contra este no me acabo de atrever. Porque a mí lo que me gusta es romper edificios, con lo cual, estas que tienen todos los edificios ahí atrás no me convencen, porque veo que me voy a quedar sin energía para la barcaza y que no voy a ser capaz de apoyar bien a las tropas. Esta, sin embargo, sí que me convence más, porque fijaos dónde está el cuartel general. Queda fuera del radio de acción de este cañón, de este otro cañón, con lo cual, en cuanto mate a este cañón, y si acaso a esta torre, que es la que me puede molestar, pero vamos, en cuanto mate a estas dos torres de francotirado y este cañón, prácticamente tengo vía libre para entrar desde el lateral al cuartel general. Nadie me va a disparar, el mortero, si acaso. Con lo cual, venga, vamos a atacar a este y vamos a ver a ver si somos capaces de eliminar toda la resistencia que hay por aquí, ¿vale? Voy a soltar las dos bombas de misiles ahí entre las cuatro defensas, a ver si son capaces de tumbar a las cuatro, no creo, pero bueno, oye, si llega a tumbar a las cuatro ya sería demasiada carambola. Vale, pues el cañón me lo ha dejado un tris de vida, con lo cual lo liquido yo. La torre también me lo ha dejado con un tris de vida, con lo cual la liquido yo también. Bien, y esa metralleta, pues esa metralleta casi que también la voy a liquidar. Y fijaos, todo un lateral de su playa completamente despejada para que llegue yo aquí y con toda la calma del mundo empiezo a destrozar todas esas viviendas que hay por ahí y me sitúe en el lateral para destruir su cuartel general, ¿vale? Entonces, nada, pues vamos a ganar un poquito más de energía con la barcaza, a ver si soy capaz de eliminar, me gustaría eliminar su mortero, ¿vale? Este mortero, con lo cual, bueno, pues todo lo que vaya recibiendo se lo voy a meter al mortero, ¿vale? A ver si puedo disparar y voy a traerme todo de vuelta otra vez aquí, ¿vale? Fijaos que si les dejas solo al final los matones se van ahí a hacer la guerra por su cuenta y eso tampoco hay que permitirlo, ¿vale? Entonces, voy a ir destrozando este lateral y ahora me voy a venir aquí, ¿vale? A ver, buf, ahí he perdido un montón de zucas, ¿vale? Justo me ha caído un morterazo y he tenido mala suerte. A veces es lo que pasa, ¿vale? Que con los morteros hay que tener cuidado cuando los mueves. Es el único riesgo realmente que hay con este cartito. Y ya una vez que ya esté en esta posición ya desde aquí no puedo perder, ¿vale? O sea, simplemente esperar. Me habría gustado haber eliminado ese mortero con los misiles, pero bueno, no ha sido posible. En cualquier caso, bueno, de sobra ya se llega. Y sí que voy a tener bajas, voy a tener las bajas de todas las zucas que he perdido con la bola de mortero que me ha caído. Pero bueno, bueno, siguen siendo bajas aceptables. También llevo ya un buen rato jugando, llevo ya 15 minutos, con lo cual ya también empieza a ser hora de cortar. Pero bueno, tres zucas al final he perdido ahora, pues bueno, tampoco es una gran pérdida. Oye, pues ha sido además uno de cada barco, con lo cual, en teoría, en cuatro minutos puedo otra vez volver a atacar y si quiero atacar con todo el ejército, con lo que tengo, puedo atacar de todas formas. En cualquier caso, yo creo que aquí ya cortamos el vídeo. Parece que, hombre, no he conseguido los 400.000 de oro que necesitaba porque obviamente no los voy a conseguir en 15 minutos, ya me gustaría. Pero desde luego sí que he conseguido la mitad. O sea, que bueno, que parece que las ciudades que me han tocado alrededor no es que estén cargadas, cargadas de oro y de recursos, pero bueno, por lo menos sí que voy teniendo lo suficiente como para ir subsistiendo. Así que nada, vamos a poner a un constructor a manos a la obra. Yo creo que lo que procede es mejorar uno de los cañones, así que venga, vamos a mejorar un cañoncito. Es la defensa, yo creo que es de las defensas más útiles, así que lo mejoramos ya. El cañón boom también me gustaría mejorarlo, lo que pasa es que este vale una pasta mejorarlo. Así que bueno, de momento vamos mejorando los cañones normales y vamos a ver a ver si con esto protegemos un poquito mejor nuestro oro. Yo de todas formas seguiré dándole un poquito más, a ver si puedo poner a mejorar mis matones de una vez, que ya sí que tengo ganas de tener ya las unidades un poquito más duras y resistentes para poder intentar atacar a bases un poco más difíciles. Así que nada, pues este es el vídeo de hoy, una especie de farming time, ¿no? Vamos a tratar de conseguir el máximo de oro posible en el menor tiempo posible. Bueno, pues en 15 minutos he conseguido, pues ¿cuánto? Empecé con 60.000, me parece 50.000 de oro, unos 150.000 de oro. No es mucho, pero bueno, tampoco están muy cargadas mis rivales y mis vecinos, así que es lo único que he podido hacer, no depende de mí. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. Gracias. 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 Gracias.